¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Nuncia, patrín! ¡Mantando, banchará! ¡Nuncia, calabá! ¡Ampos en la ciudad! ¡Ampos en la ciudad! ¡Ampos en la ciudad! ¡Ampos en la ciudad! ¡Ampos en su norte! ¡Apanos en su norte! ¡Nuncia, patrín! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Nuncia, patrín! ¡Ampos en la ciudad! ¡Nuncia, patrín! ¡Mantando, banchará! ¡Nuncia, patrín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!